Tu Romeo, mami Pon su ma, you know Yeah Great sauce Yeah Drip en la salsa Supernova Brilla su culo, combina con mi Jane Ella como luna, locura de su face Estoy por el cielo, las estrellas, supernova soy Un susurro pa' su oído, sabe quién soy Brilla su culo, combina con mi Jane Ella como luna, locura de su face Estoy por el cielo, las estrellas, supernova soy No uso su ropa, su oído, sabe quién soy En el cuarto, gózame, soy tu camp De mi calabozo, tiene la key No me siento un lápiz, no se está pa' mí Yo estoy pa' ti, es tan fácil Baby, créelo, es tan fácil Y no puedo amarte ahora Estoy para vivir la moda Donde todos aman a distancia y dicen gracias Mami, esta nueva moda es una mierda Ahora dame un poco de tu beso Que me quitan esta rabia Voy por todo en esta vida Eso implica ver tu cara todos los días No soy romántico, no Solo escribo lo que mi corazón me dice que escriba Mami, entiéndelo Puedo estar pa' ti Pero también busco comérmela afuera Junto con todo lo que conlleva Noche larga en carretera Lluvia de estrellas, supernova soy Supernova Brilla su culo, combina con mi Jane Ella como luna, locura de su face Estoy por el cielo, las estrellas, supernova soy Un susurro pa' su oído, sabe quién soy Brilla su culo, combina con mi Jane Ella como luna, locura de su face Estoy por el cielo, las estrellas, supernova soy Uso su ropa, su oído, sabe quién soy Soy Supernova Como combina con mi Jane Change Change pa nova, super nova Soy, toco el toco el cielo, las estrellas super nova Soy, soy, super nova Combina conmigo Change, change pa nova, super nova Soy, toco el toco el cielo, las estrellas super nova Soy